A ver, que se me había olvidado comentar que también podemos utilizar Google Imágenes, bueno en realidad cualquier página web, para poder hacer nuestros marcos directamente desde la web sin tener que descargarnos las imágenes. Por ejemplo, si yo pongo aquí dinosaurio, busco imágenes de dinosaurio, cualquier imagen que me guste, puedo coger la ruta de la imagen, directamente esta imagen, y arrastrarla a cualquiera de los modelos que tenemos por aquí. Por ejemplo, pues este mismo. Y es igual que antes, me pide donde guardar el marco, y aquí lo tenemos. Solo era eso, se me había olvidado comentarlo, ahora cuando estaba subiendo el vídeo me he acordado. Venga, hasta luego.